y yo qué tal qué tal soy yo otra vez y pues bueno el vídeo del día de hoy es un vídeo como un poquito un remake de un vídeo pasado y tiene ya como año y medio que lo hice o sea no es como que hoy tiene 15 días no ya tiene como año y medio que lo hice y es que se me hizo muy interesante volver a hablar de este tema porque mi perspectiva cambió mucho a partir de que en proyectos estuvimos trabajando en equipos de 13 personas así que espero te guste mucho este vídeo y eso le ha contado primero que nada y como ya tenía tiempo que no lo hacíamos muchas gracias porque somos 841 personas en este canal va creciendo últimamente va creciendo más despacito pero eso está chido porque justo como que me hizo hacer otro tipo de cosas para que crezca el canal y seguramente el lunes o el próximo sábado van a tener una noticia respecto a eso así que espero y disfrutes mucho de este vídeo te quiero mucho y vamos a darle no pues bueno el vídeo del día de hoy como ya les dije es acerca de qué tal es trabajar en proyectos no de qué tal es como que desenvolverte en equipos y se me hizo muy interesante porque últimamente me di cuenta de que hay muchos fallos a pesar de que vamos en séptimo semestre muchos de mis compañeros inclusive yo aún no aprendemos a trabajar en equipos y voy a aplicar el formato de vídeos pasados que hacía en donde decía como 1 2 3 y así va como enumerando los puntos no y el que siento que últimamente a mí se me hizo de los más importantes de los más interesantes es el número uno y eso y por eso quería empezar bueno el primero y el último quédate hasta el final para que sepas cuál es y sonó a tiktok todo el tiempo le tienes que decir a la otra persona qué es lo que tienes que hacer no no está chido que seas una persona que como que estaba sentadita cruzadita de piernas y de manitas y todo el tiempo le tienen que decir oye tienes que hacer esto tienes que hacer el otro y si no te dicen qué tienes que hacer no haces nada y me pasó en este en este equipo de proyectos que habían dos este dos personas que literalmente si no les decías qué hacer no lo hacían y el problema es que a veces el que hicieran por ejemplo les decíamos oye te toca hacer la cocina de los auditorios de la cafetería perdón ser buena más como que hacía la cafetería y ya y si el hacer la cafetería implicaba más problemas para otros era como pues wey eso a mí ya no me toca me va de verga y eso no está chido no porque no como que te empapas del proyecto tampoco como que te encariñas con él entonces no no sé no me agrada mucho eso porque muchas veces le dejas más responsabilidad a las demás personas y pues no eres un niño chiquito no para que te anden diciendo qué tienes que hacer ni eres una vaca ni eres un este un borrego para que te anden ahí acarreando entonces tú solito como que de repente está chido que digas wey hoy voy a hacer esto o pues la neta no sé hacerlo pero me rifo o algo por el estilo o sea es más a mí me encanta o me llama mucho la atención diseñar auditorios y no tengo ni idea no tenía ni idea de cómo se hacía pero es que fue yo yo me rifo el auditorio porque me daba mucha curiosidad de aprender a hacerlos y ahora me arrepiento porque llevo como dos meses corrigiendo el mismo auditorio está chido o sea la verdad si me gustó porque si aprendí un poquito pero de todos modos si estuvo muy pesado no esa esa parte en fin consejo número 2 y es más aprender a mandar a chingar a su madre a las personas que no te que no te sirven en el equipo no sea también aprender a regañar las es importante tener como de repente este carácter para decirle a ver cabrón que estabas haciendo o qué estás haciendo o pues ya ponte a trabajar cosas por el estilo es importante también no porque es darle valor al trabajo que estás haciendo tú al trabajo que están haciendo otras personas y es no permitir que los demás como que se cuelguen de ti no había había un güey que de repente como que no quería hacer nada y de repente no estaban calificando estaban revisando y el güey se iba a platicar y todo y isaac le mandó un saludo no creo que vea estos vídeos pero le mandó un saludo este luego se quedaba como que se enojaba pero no le decía nada y él era como el capitán y a mí me emputa mucho que la gente no trabaje no o sea yo de repente no trabajo pero es como que trabajo un chingo y de repente como que no es que no trabaje sino que le bajo al ritmo pero este güey de plano o sea no hacía nada si no le decías no hacía nada y además se hacía bien güey no entonces eso a mí me molestaba mucho y ya como que me di cuenta de eso de lo importante que es decirle a las personas que no están funcionando que literalmente no están haciendo nada o sea regañarlas llamar la atención no sé porque sí como que dicen a la verga que pedo no pues sí ya voy a trabajar y les juro que después de que le dije que ya se pusiera a trabajar este ya como que chambeo el güey y el pedo es que después no se pararon pero de todos modos como que sí me di cuenta de que esas sacudidas y sirvió mucho y mi tercer consejo que propongas o sea que si vas a decir que algo está mal al mismo tiempo digas cuál podría ser una solución o sea que no nada más se hace esta persona que está viendo el plano mientras otros lo están rayando y digas no eso no me gusta no siento que eso no funciona no esto aquí no está horrible pinches personas nefastas nada más el oscuro eso también me estresa mucho eso también a mí en lo personal me molesta mucho que hoy falta un mito aguante si a mí eso les digo me molesta mucho porque se me hace como igual como de gente que nada más está como de pesimista que no propone que no ayuda al equipo eso en lo personal a mí me molesta porque les digo o sea intenten hacer el siguiente ejercicio cuando cuando digan que algo no está chido cuando hago algo no funciona cuando algo no les gusta como que después o a continuación digan algo que podría funcionar algo que podría reemplazarlo algo que podría facilitar por ejemplo estás estás diseñando un baño y digamos que la puerta da directo hacia un escusado no entonces lo que tendrías que hacer en mi recomendación no no es que literalmente hagas eso haz lo que quieras pero esta es una recomendación para que no te venden tu madre en los equipos no el chiste es que podrías decir como oigan este no me gusta que la puerta del baño de directo hacia la puerta del wc entonces qué les parece si lo rotamos no o sea que les parece si lo vemos que es parece si cambiamos la puerta del lugar que les parece si ponemos un muro entre la puerta y el wc o sea cositas por el estilo el chiste es como proponer alguna opción alternativa a lo que alguien más había dicho porque es que si no también las otras personas va a ver un punto en donde se arten de estar diciendo porque va a decir como wey pues estoy dice y dice cosas y siempre me manza la chingada no entonces no está chido el siguiente punto y este es importante este es muy importante es que se pongan de acuerdo con el económico no como que no pague más uno que el otro pues se dividan los gastos de preferencia porque también puede que hayan acuerdos diferentes o sea lo importante es que ustedes hagan un acuerdo con sus compañeros de qué pedo de este culero va a pagar todo pero entonces yo voy a hacer todos los planos y el para va a estar tranquilos literalmente me está patrocinando el proyecto o los dos nos vamos a dividir para que ambos pues paguemos lo mismo algo por el estilo o tal cual decirle a tu compa wey hoy no tengo bar o sea te molesta si yo pago lo que sigue y ya como que se van igualando las cosas el chiste es que no pongan más porque muchas veces eso genera muchos problemas también a futuro así este consejo está está muy interesante y es y esto al concepto tal cual nos lo dio la arquitecta que nos está evaluando ahorita y es que todo lo que hagas a partir de las 10 de la mañana en adelante para su entrega de proyectos o va a salir mal o no va a tener una repercusión importante y tiene toda la razón o sea me puse a pensar y realmente tiene toda la razón y todo esto pasó porque ese día teníamos que entregar el book y por llegar yo avanzarlo un poquito más al book ya no lo volví pdf luego ya no lo exporte bien y el chiste es que se acomodó chueco y realmente nada más trabajé en dos páginas que quedaron pues no bien pero no mal pero tampoco bien y que si no hubieran estado hubiera dado igual o sea lo importante era que la información que ya tenía que muchas veces por llegar a trabajar temprano a la escuela para la entrega de proyectos que teníamos ese mismo día como que descuidamos otras cosas o no imprimíamos los planos y muchas veces esa es una cosa muy importante a la hora de entregar sus proyectos como que descuidamos mucho y lo que hagas un día antes es importante es muy valioso y hazlo bien pero lo que hagas el día justo de la entrega no va a tener casi ninguna repercusión porque siento que siempre se dejan al final como que los puntos menos importantes terminar todo un día antes y al otro día estar como más relajado y tiene relación con mi siguiente consejo que es el consejo número 45 no recuerdo perdida cuenta ya que vayas a tener tu entrega de proyectos vayas a muy buena hora a plotear a imprimir a pegar tu maqueta a lo que vayas a hacer porque mi plotter siempre está hasta la verga de lleno el que está abajo de las escaleras también o sea el chiste es que para ir imprimir curiosamente los días que son entregas finales o entregas importantes siempre 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 está a reventar ahí pierdes un chingo de tiempo y a veces no llegas a la hora que te habían pedido los arquitectos y si no llegas no te revisan entonces es como muy muy estresante todo este este aspecto porque necesitas como que administrarte bien tus tiempos en esa parte ese es el siguiente consejo administra bien tu tiempo y administra bien qué va a hacer cada persona para que no trabaje más uno que el otro y para que no se haga güey alguno no hagan una lista es lo que yo estaba haciendo últimamente con el equipo con el que estoy hacemos una lista y nos dividimos a ti te toca esto de construcción a mí me toca esto a ti te toca esto de proyectos yo me aviento el auditorio tú las galerías y así no o sea el chiste es que todos trabajen parejo que todos trabajen igual y que se administren en los tiempos que sea como wey necesito que eso me lo mandes en media hora o me lo mandes al otro día no sé o sea el chiste es que ustedes aprendan a lidiar con sus proyectos mi último consejo es que te comuniques con tu equipo no o sea que si entiendas que es como una relación tal cual tienes que tenerles confianza tienes que hablar las cosas no tienes que guardarte las cosas pero lo importante es decirlas de manera correcta no no llegar y decir sus chingaderas están horribles o a mí no me van a tocar mis galerías porque son mías cosas para el estilo se aprende a decir las cosas puedes decir cosas que sean ofensivas pero de otra manera tengo una teoría tengo una teoría y me gustaría compartírselos es que si por ejemplo primero dices una grosería y luego dices un halago es como que la grosería hace que el halago sea más y más grande no pero si lo haces al revés o sea si dices primero el halago y luego la grosería te escuchas como bien ardido y voy a poner un ejemplo y me gustaría que me dejaras en los comentarios si piensas que mi teoría es cierto entonces primero le dices la grosería y luego el halago no le dices hijo de tu puta madre estás hermoso eso es como ah no mames o sea está muy guapo el cabrón pero luego si tú dices hermoso ese hijo de su puta madre se escucha como muy ardido no yo siento que se escucha como como que te duele que el otro güey esté más guapo que tú y en general lo puedes aplicar para todo o sea si quieres sonar ardido di primero el halago y luego la ofensa y si quieres sonar como que enaltece más el adjetivo di primero la grosería y luego ya dices el halago no ya tengo esa teoría quería compartirla en fin es relacionado con lo que les decía es muy importante que aprendas a hablar las cosas a decir las cosas que no seas grosero y que respetes la opinión de otras personas de tus compañeros también no así que eso sería todo eso sería todo por el vídeo del día de hoy hoy quise grabar acá con el micro para no estar como pegado como que poder estar me moviendo un poquito más porque ando más enérgico de lo habitual entonces espero que te haya gustado mucho este vídeo está algo más sencillo pero el chiste es ya no dejar de subir vídeos cada semana el chiste ya no parar con esto y eso sería todo bye y y y y y y